Hola amigos sean bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión un unboxing y antes de comenzar les quiero agradecer muchísimo porque este es un unboxing muy especial ya que el día de hoy somos 903 suscriptores en el canal amigos de verdad muchísimas gracias a todos por su apoyo espero y sigan creciendo conmigo ya que estamos a 93 personitas suscriptores de llegar a las 1000 así que espero y lo hagan amigos ya saben compartan el video si les gusta muchísimo ahora si sin más dilación comencemos con este unboxing que de verdad no lo tenía planeado del todo traerlo porque de verdad es que este es un Funko es uno de esos Funko Pops que te sorprende ya una vez que ves hasta en fotos no lo he abierto para absolutamente nada entonces la verdad es que como les repito amigos de hecho en el video que hice acerca de este Sullivan bueno en si de la web completa que es esta que está acá atrás amigos en ese video yo hablé específicamente que este Sullivan en si toda la web estaba pensado en tenerlo si y no porque yo a estos Funko les llamo que son dos en uno si sé que nada más es uno pero como podemos ver viene Soli y Boo entonces pues digamos que es un dos en uno que aparte no está ni disparejo me gusta muchísimo de hecho que así vengan dos y que se respete el tamaño de la figura tan solo por la caja nos podemos percatar que es un Funko Pop grande o sea se ve que es un Funko bastante grande y esta es la segunda wave creo que si es la segunda wave de todas formas aquí les dejaré la imagen acerca de Monstering en general ya que ya hay Monster University la primera oleada de las primeras de los Griales de Monster Inc. y ahorita esta nueva que me agrada mucho que se hayan atrevido a traer más este es el número 1158 de la línea Monsters entonces no es Monster Inc. como tal ya que yo creo puede ser que vayan a salir más figuras también de Monster University ahora si amigos por cierto este fue exclusivo para la Funko Shop llegó a Distrito Max estuvo si duró bastante tiempo pero yo no lo compré ahí porque como les repito hasta que vi las fotos fue cuando me quise animar entonces ahora si amigos procedemos a ver esta pieza que de verdad me tiene muy emocionado ya les había comentado que Monster Inc. y como entrenar a tu dragón son mis sagas de películas favoritas animadas entonces la verdad es que este Funko pues lo de todos modos yo ya quería un Funko Pop de Monster Inc. inclusive pues me gustaría tener a Mike Wazowski hoy te tengo a Soli, a Boo, a Boo, a Boy perdón entonces la verdad es que lo tenemos ahora si amigos fuera de su blister y si amigos al parecer esta figura está en exceso grande es una figura muy muy grande como pueden ver amigos vean eso si aquí por el tipo de flash que tiene el celular porque yo grabo con celular se llega a ver inclusive un tono de azul más fuerte pero la verdad es que es un tono de azul muy claro entonces no se dejen guiar tanto ahorita por el video más que nada pues era ese hincapié que les quería dar la verdad es que es una figura muy muy bonita eso si ahorita les voy a decir mis pros y los contra en mi opinión como podemos ver aquí tiene a Boo amigos vean por eso me gustan mucho estos Funkos porque a lo que voy como les decía creo que son de este tipo de Funkos 2x1 que ya si no conseguiste a Boo bueno aquí ya la puedes tener porque aparte viene con Solivan pero la verdad es que esta Wave en sí me gusta me gustó bastante el diseño de todos ojo no me gustó del todo quiero hablar de eso ahorita la Boo esta me gustó muchísimo me gusta muchísimo ese diseño posiblemente la vaya a comprar todavía no estoy seguro pero por qué digo que está genial más bien por qué no la compraría del todo como les repito si algo me causa un poco de conflicto con los Funkos es que sean pues desproporcionales a su tamaño estoy hablando que este Soli está muy grande y Boo le va a llegar a los ojos entonces es un decir un ejemplo yo creo que así va a estar de alta esta Boo por los ojos del traje y todo entonces la verdad es que me causaría un poco de controversia de ahí en fuera la verdad es que el Yeti tiene un diseño muy muy padre Soli igual la verdad es que me gustó muchísimo es esta parte de la película de hecho cuando encuentran a Boo la primera vez en el departamento me gustó muchísimo esa escena Mike Wazowski me causa conflicto que tenga boca y me gustaría que me dejan en los comentarios qué piensan al respecto porque estaba pensando qué era lo raro de este Mike Wazowski y es la boca usualmente sí ya estamos acostumbrados que la son cuando tengan boca hay excepciones que sí pueden tener un ejemplo de Jazz of Chaisal que se los dejaré aquí arribita pero en específico este Mike Wazowski me causa mucho conflicto ya que en sí la pieza grial de Mike Wazowski en general inclusive la de Monster University que está aquí al lado no traen boca y en mi opinión se ven bastante bien me gustan muchísimo estos diseños a pesar de los sencillos que se ven me gustan muchísimo inclusive el Solivan de los griales igual estoy hablando que aquí están las imágenes me gustan demasiado creo que por el tipo de expresión inclusive si no habían tenido boca había sido genial algo que me causa conflicto de este Solivan y fue lo que igual les mencioné en el video de noticias es que la misma cara asustada que tiene Soli la tiene este Soli y el exclusivo entonces hasta la fecha ahorita no hay un Soli pues que tenga la cara feliz me refiero a esta güey porque sí ya hay un Solivan antes que sí tiene una cara alegre pero la verdad es que no deja de ser una maravilla de pieza creo yo como les repito si hubiera tenido otro tipo de rostro la verdad es que hubiera sido muy muy cool me gustan estas tonalidades púrpuras de las manchas que tiene Solivan la verdad es que me gusta muchísimo eso sí la versión Flocket no dudo que haya ser brutal haya ser hermosa esa versión Flocket los Flocket de por sí son piezas demasiado maravillosas que les dejaré aquí el video de Mewtwo si no lo han visto para que se den una idea entonces la verdad es que los diseños que tiene en la cola son muy cool la verdad es que están muy muy cool es una pieza muy muy bien la verdad es que yo la recomendaría muchísimo este Funko Pop a mí me costó como yo no lo alcancé en Distrito Max les repito tontamente y me arrepiento muchísimo a mí me costó 500 pesos mexicanos porque yo la compré por fuera que son algo así como 25 dólares un precio en la media pues digamos digamos que no tan caro pero tampoco tan barato porque lo puede haber conseguido en 388 pesos pero bueno ya y esta tiene un valor en la Pop Price Guide porque a la fecha no tiene un precio en la Funko App tiene un precio de 45 dólares que son aproximadamente unos 900 pesos mexicanos esta pieza no sé si vaya a subir porque luego muchas veces preguntan si creo que van a subir las piezas yo creo que esta esta no creo puede ser que sí si acaso porque la verdad es que si algo destaca mucho de este Funko la verdad es que es Bu a mí si algo me gustó de este Pop fue Bu totalmente recomendable amigos la verdad es que es una increíble pieza y también me gustaría que me dejaron en los comentarios si les gustaría que les trajera la Funko Soda de Soli esta que está aquí yo estoy pensado en comprarla amigos no lo sé todavía tiene un diseño muy muy bonito esa soda de verdad es que está muy bonita y me gustaría que dejaron en los comentarios si a ustedes les gustaría un unboxing de esa Funko Soda también me gustaría saber su opinión amigos respecto de qué piensan de esta maravilla de pieza la recomendarían o no yo en lo personal la verdad es que sí me impresionó muchísimo y la verdad es que está genial pues bueno amigos esto sea todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo ya saben dejen su like y suscríbanse para más ya saben estamos a poco a pocas personitas de llegar a los mil suscriptores espero me puedan ayudar muchísimo en compartir este video nos estaremos viendo hasta la próxima en lo que sigo pensando si me compraré Abu o no esto sea todo y nos vemos ahora sí hasta la próxima un abrazo muy fuerte a todos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo